Roque, ¿viniste solo o va a acompañar a alguien del servicio secreto, de la CIA? ¿Acompaña? No. Mira, yo te voy a decir una cosa. Una de las personas más humildes se llama el Papa Francisco. Carga sus propias maletas. Si él puede cargar sus propias maletas, yo también. Ahora, si llega la presencia de Estados Unidos, se va a complicar. Pero mira, el Papa Francisco tomó la posición de que cuando va en el Papamóvil, no tiene que estar blindado. Dice que si le va a tocar, le va a tocar. Qué posición tan hermosa. Hay que recuperar esa cercanía con la gente. Exacto. Roque, usted formalmente es uno de los precandidatos que quedan en la carrera hacia la Casa Blanca por el Partido Demócrata, por el Partido Gobierno. Primero le quiero preguntar, ¿qué lo llevó a aspirar a llegar a la Casa Blanca? Que me imagino que es el sueño de muchísima gente. Más de una persona como usted que se inició de un origen humilde y trabajando desde muy pequeño. Este es como cumplir un sueño. Y por otro lado, ¿cómo ve ese camino? ¿Cómo marcha ese camino? Mira, es muy interesante. En Estados Unidos, muy similar a Uruguay, hay dos maneras de cómo llegar a la presidencia. ¿Montado arriba de un burro o montado arriba de un elefante? Sí, claro. Hoy por hoy, en el burro, solamente quedan tres candidatos que se quieren subir al burro. ¿Está Hillary? Vamos a explicar el burro y el elefante, que aquí en Uruguay quizá no es tan conocido. Claro, exactamente. A partir de una viñeta editorial, el Partido Demócrata está representado por un burro y el Partido Republicano por un elefante. Porque aquí no todos lo conocen. Bueno, entonces, los demócratas, burro. Los elefantes, republicanos. Entonces, quedan tres candidatos, y quedamos desde hace un buen tiempo, tres candidatos por la parte demócrata. Está Hillary, está Sander y estoy yo. Y de esos tres va el partido a escoger a una persona en agosto 25. Del otro lado están tres personas también. Está el señor Trump, que si quiere montar al elefante, me queda un poco alto, pero... Parece que llegue. No, 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 espérame. Una cosa es que parezca y otra cosa es que llegue. Luego está el señor Cruz, que no habla español, pero tiene buen nombre. Tiene apellido latino, pero no habla español. Y no le gusta el aguacate. Es una cosa muy... Algo más. Y luego está el señor Kasich. Entonces, de esos tres, se van a tener... Entre ellos tienen que pelearse a ver quién sale escogido. Y de ahí, técnicamente, es la final. Ve, esa historia la conocemos. Ahora, usted, ¿cómo inicia ese camino? ¿Cuánto tiene que ver Trump en su decisión? Pues mira, el señor es mal educado. Le falta personalidad y parece que su mamá no le enseñó los principios básicos de la educación. El señor se ha encargado de insultar a todos los hombres, a todas las mujeres. Y no ha habido un personaje latino o extranjero de cualquier país que nos defienda como latinos. Ni fue presidente de México, ni el presidente de Argentina, ni nadie. Ni el presidente... Ningún latino. ¿Usted sí? Yo, claro, que yo de repente dije, ¿saben qué? Si no hay un valiente, tiene que ver un valiente que nos defienda. Y luego, le fue tan bien cuando nos atacó a todos, que luego empezó a atacar a los musulmanos. Y luego empezó a atacar a... Y todos los días ataca, ¿cómo se llama? A un grupo nuevo. Y entre la gente más ataca, más se le llenan los radicales, se le van de su lado. El señor representa ahorita un 21% de todos los radicales de Estados Unidos. Pero no más. Ese 21% está con él hasta la muerte. Pero con 21% no sale selecto. ¿Qué pasa? La comunidad latina es cerca de un 40%, pero ¿cuántos están habilitados para votar? ¿Cuántos son ciudadanos? La posibilidad latina, yo calculo que va a votar aproximadamente un 12%. Entonces, para poder ganar esto, es muy fácil. Hay que seguir la ruta del Papa Francisco. El Papa Francisco tenía a todos los italianos en contra, a la mayoría, casi el 50%. ¿Qué logró? Logró a todos los cardenales de América Latina, a los de Australia, a los de África. Y tratando de juntar a todas las minorías, logró sacar el voto, la fórmula correcta para ser electo papa. Aquí es igual. El voto latino representa el 12%. El negro, el 9%. El filipino, el 5%. Los de Etiopía, el 4%. Las mujeres, el 26%. Entonces, te pones a sumar y hay un 60% de minorías que no están representadas. Ajá. Entonces, si tú de repente, el 21% de Trump, es 21% de Trump. ¿Y ese no se lo quita? ¿Cómo se llama? Nadie. Nadie. Y es en la extrema derecha. Ajá. Claro. En cambio, Hillary tiene el 20% de la extrema izquierda y representan a dos grupos radicales. Y hay un 61% en medio, un 59% en medio, que no está representado. Ajá. Y es la persona que normalmente decide, pero su opción es muy sencilla. O deciden a la derecha o deciden a la izquierda. ¿Qué hay? ¿Qué estoy brindando yo? Señores, hay una opción. Usted se considera representante del sueño americano, lo decíamos al principio, por lo que fue su vida y cómo logró impulsar su actividad empresarial, etcétera, desde muy chico. ¿Qué le pasa a la sociedad norteamericana que hay un 21% de estadounidenses dispuestos a votar a Donald Trump? Mira, Juan Miguel, hay gente que por alguna razón algo les pasó en la vida y tienen su derecho de escoger a su candidato. El sistema está roto. Los republicanos le echan la culpa a los demócratas. Los demócratas le echan la culpa a los republicanos. Y la gente lo que quiere es que el automóvil funcione y que te lleven a Piriápolis. Es todo lo que quieren. En una entrevista dijo que podía ser el próximo Hitler. En eso, mira, yo tengo una cosa. Tú nada más escuchas lo que el señor dice, la manera como actúa, lo que piensa, tiene todos los inicios que puede ser hasta peor que Hitler. O sea, tú nada más veas a la persona cómo piensa y su manera de pensar que no tiene lógica. De repente dice, el muro, que es una estupidez, lo va a pagar México. ¿Quién le dijo a él? Imagínate que mañana llega a Argentina y les dice que a Uruguay tiene que pagar un muro en el río Uruguay. O sea, es una, ¿cómo se llama? Es un delirio. Es un delirio. O sea, ni va a pasar, ni sucede. ¿Y qué pasa con la ecología del río? Aparte, ¿qué tal si quieren poner el muro en medio del río? No, se convierte en una presa. O sea, es un absurdo. Y de Hillary dijo, la señora no tiene experiencia para manejar un negocio, mucho menos una nación. Pues mira, hablando de esa, que qué bueno que informada estás, pero tienes toda la razón. La señora fue primera dama del estado más chico de Estados Unidos, Arkansas. Dos millones de... No digo que sea tan chiquita, porque Uruguay ahí va entre 3.5. Ella fue gobernadora de, ¿cómo se llama? De Arkansas. Y luego fue primera dama. Y ve todos los escándalos que se armaron en la Casa Blanca. Con su marido, con la Mónica y todo ese escándalo. Y de ahí en fuera, ella decide que le gustó y quiere ser en el poder. Bueno, no estamos hablando de una dinastía, ni una monarquía. Estamos hablando de un sistema democrático. Francisco, ¿me quieres decir que de los 300 millones de personas no existe otra persona que no tenga que ser la esposa de Clinton? O sea, así de... Bueno, pero conmigamos que la democracia estadounidense funciona, o sea, un candidato, y usted lo debe saber muy bien, a base de dinero. Es decir, usted no podría... Hay dos formas de sostenerse a lo largo, a esta altura de la campaña. Se han bajado un montón de candidatos demócratas. Usted sigue en la lucha, ¿verdad? Junto a Sanders y Hillary Clinton. Ellos siguen apareciendo en los debates. Usted no participa. Es decir, tienen que poner mucho dinero, mucho dinero. No todos los candidatos pueden. Que si usted de repente no pueda volcar todo de una fortuna para poder sostener una campaña. No estoy de acuerdo contigo. Mira, en Estados Unidos son 50 estados norteamericanos, más 6 territorios. Y yo lo hago en una carrera de 56 kilómetros. Lo importante en esa carrera de 56 kilómetros no es quién va en los primeros 5, en los primeros 10 o en los primeros 20. Sino quién tiene el stamina, quién tiene el know-how, quién tiene la experiencia para cruzar la línea primero. Y la línea se cruza en noviembre 8. O sea, noviembre 8. Ahora, existen dos cosas muy interesantes que se dio en el año 92. Las cosas que se dan es que ahorita te dije que hay dos maneras de llegar. Sí. El burro y el elefante. Pero en el año 92 se dio una tercera persona. Sí, los perotes. Exacto. Que en aquel entonces el pueblo americano no estaba listo para una candidatura independiente. Pero el señor casi lo logra. ¿Con dinero? El dinero te llega. Cuando tú de repente vas al hipódromo y te dan dos caballos para apostar y traes 20 dólares en la bolsa, tú tienes que elegir tu caballo. Así de fácil. Entonces la gente tiene que elegir a quién le cae bien, quién tiene el carisma, quién tiene la personalidad, quién tiene un poco de lógica o un poco de calle. Vean, muchos se estarán preguntando por qué está en Uruguay. En plena campaña, claro. Claro, en plena campaña. Este, primero, yo tengo negocios en muchos países, entre ellos yo llevo haciendo negocios en Uruguay desde el año 2004. En Punta de Electra. Sí. Y me ha ido muy bien, tengo un montón de cosas allá y estamos inaugurando dos acontecimientos enormes allá, gracias al intendente. ¿Qué son? ¿Emprendimientos de qué tipo? Lo estás viendo ahí en la pantalla, mira, si me sitúan en el celular. Ah, sí. Emprendimiento inmobiliario. La vista en el torreón, sí, en el último piso, ¿eh? Sí. El giratorio. Entonces, mira, ese es una cosa, es un ícono de Uruguay, ve qué cosa tan hermosa. La vista en el torreón. Y estaba, llevaba 15 años cerrado. Yo dije, no es posible que este, que es la joya de la corona, esté parado. Claro. Y yo dije, ¿sabes qué? Este tiene mi nombre. ¿Y cómo lo conoció? Bueno, mira, yo estuve, primero mi padre estuvo aquí en el 61. Y vino aquí con una gran conferencia en Punta del Este, donde vino, cuando sacaron a Cuba del, de, en aquella época, ¿no? Y mi padre nada más hablaba maravillas de Uruguay y maravillas de Punta del Este. Y yo vine aquí por primera vez en 2004. Vengo en 2004, veo lo que pasó, lo que está pasando, veo la costa. Porque fue la crisis, justo, además. Pero la crisis, yo estaba aquí, pero este edificio, la crisis de este edificio empezó 15 años antes. Antes, sí, sí. Y yo voy pasando por ahí, estaba encostiendo en Millennium, y de repente yo veo en la mansa, cómo respetaron la parte natural, veo la brava, cómo la respetaron. Y veo que la cuesta del sol sale de la isla Lobos y se mete por la isla Gorita y dice, oye, aquí tienen un paraíso que no se han dado cuenta. Bueno, un poco sí nos dimos cuenta, ¿no? Bueno, ¿y por qué no lo compraste? No, el torreón, creo que... Me faltaba un poco de plata. Oye, me lo dieron barato. Bueno, entonces decidió invertir en Uruguay. Y ahí siguió, con otros emprendimientos. He seguido, he comprado muchas cosas en la península, y estoy muy contento porque el mes de enero y febrero es el lugar más hermoso del mundo para estar. O sea, y en marzo, ahorita con el cambio de clima, marzo se está poniendo un mes espectacular. O sea, que ahora vino por negocios a cerrar algunas cosas. Vine porque tengo ciertas cosas para el propósito. ¿Solo en Punta del Este, Rocco, o también en algún otro lado del país? No, en el país solamente invertí en Maldonado. En Punta del Este. Cerca de la Torre Trump. Porque tenemos a los dos candidatos. Rocco está en la mano, Trump está en la brava. Fíjate que yo estoy exactamente en el cuello. Estoy en la mansa y la brava. Se ve todo. En la parte más angosta. Pero vamos a empezar. Este edificio lo tengo yo hace 12 años. Trump llegó recién. Ok, Trump acaba de llegar. Pero aparte, no es la inversión de Trump. Trump ahí nada más está prestando su nombre. ¿Ah, sí? Sí, él no es de él, eso no es inversión de él. Él presta su nombre. Un inversionista dice, ¿cómo se llama? Yo quiero ponerle el nombre. Una franquicia. Es una franquicia. Y le pagan, claro. Y le pagan. Si el negocio funciona o no funciona, le va al inversionista. Y si mañana, por ejemplo, si Trump sigue diciendo las tonterías que está diciendo, yo no me gustaría tener un edificio ahí. O en un departamento. O sea, imagínate. No da ni para pasar la quincena. Exacto. Roque, a los 9 tuviste tu primer negocio. A los 11 tenías ya compañeros de clase empleados. ¿Qué fue el primer negocio que hiciste ahí? Porque el primero grande fue los autos, ¿no? Bueno, no, pero espérame. El 9 fue espectacular. No se pagaba impuestos. No se necesitaba offshore. A los 9 vivía en Panamá. Entonces, yo tenía una fabriquita de hacer 100 pies, cucarachas, y que mi mamá me la regaló de Navidad. Entonces, yo agarré, hice las cucarachas, hice los 100 fuegos y los puse en un portafolio y me los llevé al colegio. ¿De qué material, perdón? De plástico. Ah, plástico. O sea, le metes plástico, se cocina y se hace la forma. Entonces, yo voy en el Felisco, lo que había hecho en la noche anterior, estaba en tercero de primaria y había en el autobús de tercero a sexto, ¿ok? Y de repente, de enseguida, dice, ¡ay, yo quiero uno! ¿Para qué lo quieres? Para asustar a mi hermanita. Y yo quiero otro. Y de repente, ¿ah, cómo los vendes? Digo, pues yo no sabía que estaba en venta, ¿no? Entonces, a veces hay que tener un poco de suerte. Entonces, en ese momento, digo, ¿cuánto te dan? Dice, me dan un peso diario para mi comida. Eran ocho centavos americanos. Digo, bueno, este vale cinco. Ay, pero nada más tengo un peso, no pasa nada. Juan me debe cinco. Ah, bueno. Entonces, aprendí contabilidad, aprendí resta. Yo convidaba la merienda a la escuela. Nunca tuve negocio ahí. Esas también las aceptaba. Me saltaba las meriendas y las vendía. Pablo, estás tomando apuntes, ¿no? A los 11 además empleaba compañeros de clase. A los 11 me metí un negocio que, si les digo lo que ganaban, es de no creerse. Estaba en el negocio de las tarjetas de Navidad. Ajá, ok. ¿No se le escapaba nada? No, 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 espérame. ¿Qué pasa? Que todo el mundo, en aquel entonces, te llegaban a la casa, tarjetas de Navidad de todo el mundo. Y las ponías y te dabas cuenta que estas costaban más, estas costaban menos. Y este era tacaño y este era un poquito más. Es que mandaba la tarjeta lista, se le había jugado un poco. Se le había jugado un poco. Entonces, de repente digo, aquí hay negocio. Entonces, voy, consigo un muestrario, voy a una imprenta, consigo los precios y primero ataco a las amigas de mi mamá. Después de haber abordado a las 11, se me acabó el negocio. Y bueno, tiene que haber más. Digo, tengo amigos en el colegio. Ellos tienen mamás. Después de que agasé 11 amigos, se acabó el nicho. Y luego empecé a agarrar a todos los demás compañeros para que hablaran con la mamá o la mejor amiga. Y les daba 20% de comisión. A los 11 años fue eso. No, pero si te digo lo que ganaba, era de película. ¿Cuánto ganaba? 4 mil dólares mensuales por dos meses. A los 11 años. Claramente tiene todo para ser presidente. Sí, 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 increíble. Pero nada más era por dos meses. Era como Punta del Este. Bueno, pero a los 11 años hacía 8 mil dólares en esos dos meses. Y después, ¿cómo llegó a ser un gran empresario? Bueno, primero... El sueño americano. Tuve la suerte de que mi madre es de Monterrey, México. Mi papá es de Veracruz. Me enseñaron sus costumbres, su carisma, su educación. Cosa que no se le enseñaron al señor Trump. Y gracias a eso, tuve la suerte de educarme tanto en entender las dos culturas. Es la mexicana y la americana. Y dominar los dos idiomas. Claro. O sea, yo puedo... Cuando hablo en inglés, pienso en inglés. Cuando hablo en español, pienso en español. Y me puedo cambiar de un idioma al otro de la manera más sencilla que te lo puedas imaginar. Y conozco las dos culturas. Entonces, imagínate la suerte de yo poder venir a Uruguay o a Argentina o a Colombia, a Panamá, y poder hablar con el mandatario en su propio idioma. Y no nada más poder hablar en su propio idioma, entenderlo. Poder entender, ¿cómo se llama? Las sinosincrasias. Y no tratar de pasar por un traductor. Y viceversa. Voy a Inglaterra, voy a Alemania y hablo, ¿cómo se llama? En perfecto inglés. Entonces, ese es un don. Aparte, conozco las dos culturas. Ahora, en culturas, conozco cerca de 12 culturas. La americana, la mexicana, la uruguaya, la argentina, la brasilera. Esas tres las aprendí aquí en Punta del Este. Claro. Aquí te llegaron y aquí te las aprendes o te las aprendes. Conozco muy bien la cultura costarricense. Conozco la persa. Conozco la italiana, conozco la francesa, conozco la española, conozco la inglesa. Entonces, son culturas que las conozco a la perfección. Sé que piensan, sé que no piensan. Y sé cómo se maneja y por qué se maneja. Vamos a ver un ejemplo. Uruguay. Una de las cosas que me fascina de Uruguay es que ustedes tienen un sistema electoral donde todo el mundo tiene que ir a votar y la ley les exige que voten y si no hay consecuencias. Muy bien. ¿Ok? Pues, ¿sabes qué? Eso hay que adoptarlo en todos los países. Es una cosa primordial. Porque así automáticamente la gente está representada y tiene una obligación y les dan el tiempo para poder ir a votar. En Estados Unidos se están robando las elecciones. Ellos dicen que son decentes, honestos y que el mundo es el que... ¿Saben qué? Es una bola de corruptos a nivel electoral. Están cometiendo fraude, tras fraude, tras fraude. Y yo espero que las personas que lo están cometiendo en menos de dos años estarán en la cárcel. Muy bien. ¿Está bravo? No, no, no. Y aquí tengo, ¿cómo se llama? Antes, durante o después. Sí, sí. Para que se diviertan un rato. Muy bien, Roque de la Fuente. Un placer recibirlo. El tiempo es corto en televisión. Tenemos que hacer una tanda. Pero bueno, ¿hasta cuándo se queda en Uruguay? Me voy el próximo viernes. Bien. Y ahí, con la campaña, a full. Y tengo... La campaña está en full, pero acuérdate que es hasta noviembre 8. Sí. Hay tiempo. Y les tengo un montón de sorpresas. ¿Y ahora ya se va para apuntar este? No, no, tengo ahorita... Resulta que junto al resto, como no es ni enero, febrero, ni marzo, cualquier negocio que quieras hacer aquí, tiene que ser en Montevideo. Tienes razón. Es un detalle, ¿verdad? Martín, ¿querés hablar de Saga Sazú? No. Tengo un emprendimiento. Es Saga Sazú. Tengo un emprendimiento. Un lugar en Colonia que le encanta a nuestro compañero. Pero no con un torreón en Saga Sazú, porque nos altera la visual. Mira, te voy a pasar, ¿cómo se llama? Para que veas aquí, salí en una de sus revistas, ahí. A ver, a ver. Tomá. ¿Qué cámara? Ah, por allá voy. En la foto salí bastante elegante, ¿no? Y con corbata. Es muy elegante. Ok. Pero ahí, ¿sabes qué ventaja tengo? Que salí en esa página y cuatro adentro. Y Macri nada más sacó cuatro páginas adentro. Le ganaste la tapa, muy metida. ¿Eh? Le ganaste la tapa a Macri. Muy bien. Muchísimas gracias por acompañarnos. Momento de hacer una tanda en Desayunos Informales. Se viene Juan Carlos Poli.